¡Rota la caja del carro! No es muy caro y creo que todavía se puede comprar, a ver, veamos, no recuerdo muy bien si se podía o no se podía comprar este tanque todavía, sí, aquí está, no me va a decir cuánto oro sale ni nada por el estilo, pero todavía se puede comprar y calculo que debe estar unos 4.000 a 6.000 de oro, si alguno sabe cuánto está de oro, pónganlo porque cuando ya tenés el tanque no te aparece cuánto cuesta, salvo que no lo tengas, ¿ves? Acá este, por ejemplo, el BK-168-1P, supuestamente no lo tengo, pero lo tengo como Mauer Breacher, ese momento en que World of Tanks te vendía dos tanques y los podías comprar, o sea, no sé qué les pasó, hay alguna fumada increíble, bien, el Steel WT, ¿cómo se puede conseguir actualmente si no tienen que gastar oro haciendo la maldita tank reward que comenzó ayer? Todavía yo no jugué ningún día, pero tienen muchos días, aproximadamente es unos 26 días para completar la tank reward, les va a dar 26.000, no, 2.600 puntos, ustedes necesitan 3.000 puntos para acá, ¿y cómo hago los puntos restantes? Y bueno, vas a tener que jugar más de 10 batallas con tier 2 a tier 8, o sea, tienes que jugar esa cantidad de batallas y te va a dar 10 puntos, y eso lo tenés que hacer en un día, ¿sí? Esta es una de las nuevas recompensas del tank reward, por lo menos para junio 2020. Bien, terminado eso, vamos a la review que realmente nos interesa, acá como pueden ver es un tanque premium, así que tiene la tripulación del RHM, toda enterita, enterita, creo que enterita. Es un tanque bastante chato y eso me encanta, tiene una torre trasera, eso va a hacer que nuestro ángulo de cañón sea muy, muy bajo, incluso menos 8, no es tan bajo, pensé que iba a ser más, pero capaz que si el cañón estuviera acá, o sea, la torre estuviera de este lado, tendría la torre un poco más baja. Bien, tiene 0,32 la dispersión a 100 metros, suelo sea apuntamiento con apuntamiento mejorado, es aproximadamente de 1,66 segundos, 2318 su daño promedio por minuto, así como lo tengo yo, con barra de carga y triple al 100. Están igual los muchachos llegando al 93,98, 90% de su segunda habilidad, el que es camuflaje. Su cadencia de fuego es 9,66 y tiene una recarga de 6,21 segundos, bastante buena la recarga, bastante buenaza, o buena roda como dicen algunos mancos. Perdón, pero bueno, ya como que tengo 28 y no puedo andar diciendo huevadas. Bien, 20 milímetros es el blindaje frontal, 10 milímetros es el blindaje lateral y 8 milímetros es el blindaje trasero. ¿Qué significa eso? Que cualquier boludo con explosiva te va a reventar. Corta, no intentes decir, ah, pero si me angulo de esta forma. No, 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 no. Explosiva te reviente un tier 1. Incluso creo que un tier 1 te puede reventar. A ver, vamos a ver con el Panzer Jagger. Calibre 47 y tiene una penetración de 62. Con este, con esto, mira, es un tier 2, eh, pero mira, con ese cañoncito, con ese cañoncito te va a hacer choto. No es una mala palabra, es algo que comen los uruguayos y les encanta. ZAPEEE. Bien, movilidad. Oh por Dios. Tampoco es una babosa, pero 35 kilómetros por hora, yo esperaba un poco más, como en 40, 45 onda. Puedo salir corrando con esta basura, pero no, tenemos 35 kilómetros por hora en velocidad máxima de 15 kilómetros por hora en reversa. Con una velocidad de rotación de 44 segundos por... 44 grados por segundo, perdón, venía el bostezo. 40, 14 toneladas y 16 es el peso límite. Potencia específica de 15, bla, bla, bla. Camuflaje, 44% estando el vehículo inmóvil sin disparar, pero ni bien dispara, se reduce a 9. Berreta, berreta. 28 estando en movimiento y si disparas, 6%. Tiene bastante camo, eh, la verdad, tiene bastante camo. Detección, 450 su rango de visión. Que claramente se va a aplicar cuando el telescopio binocular esté activo. Si yo agarro y hago esto, me va a dar unos... Vamos, actualízate. 360 de rango de visión, no es mucho. 360 de rango de visión. Y le ponemos ahí. Sé que algunos el otro día cuando hice la segunda review del Scorpion, sí, hice una review del Scorpion dos veces por no recordar si había hecho o no la review de ese tanque. Mala mía. Pero muchos me decían que le ponga binoculares y ópticas revestidas. Muchachos, realmente acá mismo te lo dice. Va hasta 445 metros y después de ahí es como que es al pedo volver a agregarle más cosas. Que sí, que te va a funcionar acá un montón. Pero vos más de esa distancia no podés ver. O sea, hay una distancia de renderizado que siempre decíamos que eran 500 metros, pero son casi 445 metros. No es mucho la distancia de renderizado que tenés alrededor de tu tanque, que es lo que vos podés llegar a ver. Pero, aunque tengas una PC de la puta madre, vas a renderizar hasta ahí. Porque vos tan quiero que renderices hasta ahí. No podés renderizar todo el mapa a menos que seas una artillería. Pero no lo podés hacer. Sí, así que no se gasten en ponerle binoculares y ópticas revestidas. Que realmente te va a dar un montón de acá, pero no podés ver más allá. Tampoco es que con los binoculares o con la óptica revestida vos tenés rayos X y podés ver a todos los tanques, incluso atrás de los arbustos. No, no podés hacer eso. Entonces, me parece un poco desburrar un poco la idea esa. O sea, World of Tanks tiene distintos circulitos que ahora se los voy a mostrar en una batalla. Bien, el cañón es, no se los mostré, pero para el que quiera saber, es un cañón de 8.8 pack 43 L71. Me parece muy simil, muy... Muy... ¿Cómo se llama? Creo que... Creo que por acá anda otro que tenga ese mismo tipo de cañón. Creo que el Tiger 1 tiene el mismo cañón. Chank. Tiene el mismo cañón. A ver si hay diferencias. Por menos en penetración no hay diferencia. En daño promedio tampoco hay diferencia en dispersión. Sí hay diferencia. Tiene más dispersión el Tiger 1. Velocidad de apuntamiento tiene más velocidad el Tiger 1. Pero en cadencia de fuego es mucho más rápido, por lo menos, el Tiger 1 que el... Krupp-Steerwaffentrager. Pero después en lo demás es todo muy, muy similar. Hay B-Shot extraño. En algún momento volvamos a jugar Tiger 1. En algún momento. Ahora no, chiquito. Bien, volvemos a... Tengo bastantes alemanes, che, ahora me doy cuenta. Volvemos al Steel Waffentrager. Creo que le dije bien. Vamos a ver una batallita, a ver cómo se comporta este bestia inmunda. Creo que nunca jugué con este chabón. No, creo que no. Por lo menos desde que está el pase de batalla no, no jugué. Pase de batalla número 1. Próximamente va a venir el pase de batalla número 2 y seguramente sea cuando se termine este, que este se termina el 10 de junio. Por ahí. Calculo que el próximo vendría unos días más tarde, donde tengas un poco de descanso y eso. Lo que les recomiendo con el pase de batalla siempre es punten oro. Torneos, fácil. Va, fácil. Tienes que presentarte. Y ganar batallas, como siempre. Y si todavía no lo estás, participa por un ISO 152K. Es una bestialidad. Saca unos 750 de alfa y te penetra hasta el tier 10 en la torreta. Posta. Penetra un montón. Más de 300 minutos de penetración con un maldito tier 8. Realmente es una bestialidad eso. Dejo el link acá, si ves el video, en donde está el concurso. Por lo menos tenés tiempo hasta el 13, 12, 12, 12 de junio del 2020. Siempre estoy diciendo el año porque seguramente hay uno que lo vea en el futuro. Que se yo, está en el 2021 y piensa que, ah, bueno, yo me anoto. Ya me pasó varias veces de hacer un sorteo. En donde decía, lo sorteo el 5 de mayo. Y uno lo vio el, que se yo, 3 de mayo, pero del 2021, 2020 ponele. Y era un sorteo del 2018. Entonces, a veces no miran las fechas, chicos. Es muy gracioso eso. O sea, se enojan conmigo, pero a ver, amigo. No es mi culpa que haya llegado muy tarde. Incluso a mí me pasó muchas veces. Ver un video y decir, uh, que copado, yo quiero. Y te das cuenta que estás a años de eso. Bien, algo para decir copado de este tanque es que tenemos una torreta de 360 grados. No muchos tanques tienen esa torreta, eh. Yo creo que me voy a poner acá atrás para cubrir esta zona. Si tuviera un UDES me pondría acá. Como que el UDES siempre tiene los huevos puestos y te espotea todo lo que quiera, ¿no? Ah, no leí la historia. Supuestamente este peleó en la... En la cosa. En la segunda guerra mundial en el día de... Pero, no sé, para mí no, ¿no? Para mí no. World of Tanks tendría que empezar a poner algunos tanques premium e históricos. Como el Sherman y el Firefly. O sea, el Sherman Firefly y el Thunderbolt. Son dos tanques históricos. Pero este no es histórico. El Stigero. O a Funtracker. Bien. Está bien lo que hace la Narson. Sí y no. Ay, pará, pará. Apretamos acá. Sí y no. El chabón está metido en el bush. Vos cuando estás campeando con un tanque TD, no tenés que estar metido en el bush. Tenés que estar un poquito por atrás. Así podés ver qué carajo está pasando. Y en su momento, cuando vas a disparar, retrocedes un poquito. Así no tenés chances de que te spoteen. Me va a tener que acercar yo. ¿Ves? Como está haciendo el 30 este. Más o menos así. Bueno. Supuestamente también sirve esto como bush. Pero no sé. No sé si sirve realmente como bush. Como un arbustito. Bien. O apreté. Al pedo. Entonces vos cuando disparás. Antes de disparar, retrocedes. Y piqui disparás. Entonces de esa forma. Como todo lo que está alrededor tuyo en 15 metros. Desaparece. O sea, se hace visible. Vos estás es visible. Atrás de un arbusto te podés hacer visible. Bien. El 30-01-P es un pesado. Así que tenés que avanzar amigo. No tenés que ir atrás. Hay un Fury. El Fury va a cobrar. Porque los otros son tier 8. El Narson está muy ahí. En la suya. Hay que avanzar. Están perdiendo de aquel lado. No. Sos tan petiso que te morís ahogado en un charco. No. El Fury. Bien. Bien. ¿Cómo puede ser que haya sobre el Fury? El Fury mató a un 34-85. ¿Y qué más fue para allá parar? ¿Qué? Venía Brad Pitt, boludo. ¿Ahí qué onda? Brad Pitt y con guionistas hollywoodenses. Sí, chicos. Un Easy German no puede hacer ni en pedo. Mierda. A un Tiger. Aparte se supone que. En la segunda guerra mundial. A ese momento. Los que manejaban Tigers. Eran tripulaciones muy. Pero muy experimentadas. ¿El U de Mura en manos del Fury? El Fury se llevó dos. Me jodés. Venía Brad Pitt ese tanque. Me jodé bastante que no tenga mucha depresión en este tanque. También recuerden que el sexto sentido son dos segundos. Bien. Esta es la distancia hasta donde yo puedo ver. 445 metros. Y esto es supuestamente hasta donde yo puedo render el cerco en la PC. Jamás, jamás estas dos líneas pueden ser la misma. Capaz hay una distancia de unos metritos. Pero es muy raro. Pero ya ver con 445 metros es bastante bien. Incluso un TD realmente no tendría que tener tanta visión. Es más, no tienen tanta visión los TDs. ¿Es un spot pasivo? Yo un tiro no lo voy a poder pegar. Pero capaz que sí a ese ISM. Así que vamos a ir para abajo. Ahí está mi Jack Panther. No está viéndose con el ISM. Yo lo tengo a distancia de tiro. Pero no voy a poder pegarle. Bueno, como decía. Un TD realmente sos un campero. Tenés que campear con un TD. No podés hacerte el piol de su madre. No podés hacerte el piol de su madre. Me hace mucho más. Va a aparecer de vuelta. Ay, se, si se ha IT. Se suicidó el... Oh, Dios y la Virgen. Está reperdida esta partida. No puedo creer ello. ¿Alguien más? ¿Alguien más? yo no puedo creer esta partida no entiendo como un s3 haya muerto y no entiendo como un tier 6 se haya suicidado de esa forma a ver cuando estas en tier bajos y encima tienes tier altos te recomviene hacer la máxima cantidad de daño que puedas por qué me vas a decir porque te dan más experiencia esto termina aquí en c7 y como spotear el super hellcat simple lo mira en minimapa siempre lo tienen que mirar por qué disparas a alguien te va a matar un tincho ahí viene el super hellcat ahí viene el super hellcat bien osa no mal esta angulando eh fíjala eh igual creo que su máximo blindaje es de frente no se por qué hice eso de super hellcat te mato un tincho veo el futuro gente me mató un poco a mi 158 ahí le pifio bien eh que tenemos acá muchas cosas no nos interesa esto bien que es lo que nos interesa 784 de daño no está mal pero tampoco está bien 3 tiros 3 penetraciones 784 que es lo que tiene este tanque un buen cañón realmente tiene un cañón de un tiger 1 para mí uno de los mejores tanques pesados del juego en tier 7 no tan bueno como un T29 por su torreta pero es bueno es un tanque bastante bueno vale la pena conseguir este tanque gratis recontra vale la pena para mí recontra vale la pena y si lo quieres con oro porque no te dan ganas de hacer un tanque rebugol en un mes y por tanto también conseguirlo con oro no hay problema no hay problema pero actualmente en junio del 2020 está free free si llegas a los 3000 puntos bien gente ehm que cosas tienen que tener en cuenta con un estilo waffentrager algo muy simple tiene que quedarse siempre en una segunda o tercera línea si se manda una primera línea como me mandé yo bueno ahí tienen la cuestión van a morir van a morir van a morir bien gente nos vemos en la próxima soy Vergara21 y como siempre si el video te gusto dejame tu poderoso like para continuar haciendo videos y suscríbete a mi canal si todavía no lo estas nos vemos en la próxima gente hasta luego